Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Levia 3, estamos aquí en Raji, An Ancient Epic, para comenzar esta aventura de toque indio, esta corta historia que tenía bastantes ganas de jugar, dadme solo un segundo que conecte el mando, veamos si funciona y nos vamos, pues ya está, directamente. Es como el folclore indio, ¿no? En teoría lo han hecho muy fiel, así que veremos. Tío, no me pasa la cabeza. Es rollo dioses y mitología y misticismo. Después de su performance, Raji took her brother aside. ¿Te olvidaste, little brother? She asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Raksha Bandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. Me acuerdo lo peor. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality. And a mighty weapon of all. Brahma ha dicho, ¿no es Brahma? Siempre me sabe la Brahma. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Vamos a matar demonios, no me digan más. Humi Devi urged him to stop. He killed her, ruthlessly, without thought. Joder. Es bizno. Uy, casi. Era como marín-mujer o algo así. En bachiller hice un trabajo sobre la cultura india. Y no pude evitar preguntarme, ¿de verdad se cree en todo esto? Es decir, será porque evidentemente es porque he vivido y nacido en una cultura occidental cristiana. Y a mí no se me hace nada raro que creer que alguien crea eso, pero bueno. Pero es que hay demonios, de verdad. Pero en ese momento, Raji falló. Porque los demonios Gurasura han sacado a Golu de ella. Probablemente, uy, los marionetas esos sí que sean así. ¿Está muy alto el volumen? Creo que está muy alto. A ver, en un momento, perdón. Raji. Vale. Awake, mi hijo. No. Oh. No dura mucho, unas 5 o 6 horillas. O eso he leído. A ver, ¿cómo se dispara? Se puede poner en... Idioma. Ah, pero tiene que ser todo en el mismo. Bueno, me parece que la voz... Cambia. Se ve guay, eh. Se ve bonito. Golu. 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 Todo va a ser así, ¿no? El personaje muy pequeño... Y escenario gigantescos. ¿No salta? Que guay. Vamos a intentar admirar todo el arte que haya. Una amiga Visnu. Durga no me suena en absoluto. ¿Esta es Gurga o esta es... Este es Visnu? Ah, es un aro lo que tiene en la nariz. Ah, está hablando deурga. Se dice... Ah, es Nicki2. Sería difícil y llena de novedades. La bendecía con el Trishul, mi arma más poderosa que Shiva me ha dado. Esto, con su propia serenidad y fuerza, salvaría a su hermano. Tamaño, amiguito. Aquí ya no lo tengo en las manos. Lo puedo sumonear. Bueno, de momento no... Ah. Ah, vale. No tiene serenidad. Su corazón regla su cabeza. Mora el fantasmita. ¿Habrá secretos? Ya me estoy poniendo nervioso porque quiero... Quiero secretos. Ah, le he rezado. Ah, vale. Con las ruedas... Mira, que chulo. Qué guay que la animación sea... Lógica, ¿sabes? O sea, la A vale para... Para lo que... Ay. Vaya guay. Un poquito mal esto, ¿no? Ah, me ha pasado. He pasado al siguiente lado. Vale. Vale. Ahí. ¿Ves? Ella está aprendiendo a pensar. Vale. Y para usar las habilidades de su adolescencia. Es muy bueno... ...clarar un polo... ...y una otra... ...para enfrentar a un demonio. ¿Dónde están los demonios esos? No están listos para mi poder del parry. Para salvar a su hermano, Raji debe enfrentar a los demonios. Que vengan. Que vengan. a la Trishul. Y fue un don de gran poder. Fue bendecido por Brahma, Vishnu y Shiva. Y ayudaría a estar contra su terrible fuerza. Quiero ver a Ganesa. ¿Dónde está Ganesa? Pero no me cuentes cosas. Déjame luchar. Solo la puedo usar cuando... ...mi corazón sea puro, ¿verdad? Ese es un poco el... ¡Uy! Ah, que de verdad hemos... ...que de verdad ha ocurrido esto. ¿Hay algo ahí? No es que no puedo saltar. ¿Dónde estás llevando a él? ¡Pero niño! Ella encontrará un... Creo que se me está oyendo un poco bajo. ¡Ah! A ver un... ¡Ah! ¡No! ¡Basta, por favor! Un momento, silenciar. Un segundo solo. ¿No? No está. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, no sé. Está bien. Voy a pegar al 79, por ejemplo. Un segundo más. Estoy todavía en ello. Ya perdón, ¿eh? Ya lo siento. ¡Ale! Estamos. Vamos. No, ni chan. Esto mola porque vas más rápido. Sin ningún coste. De hecho, vas mucho más rápido. Madre mía. A ver, la musiquita está bien, pero la pantalla de carga podría ser un pelín más rápida. No puedes girar la cámara, ¿eh? Solo... Solo a ella. Me cae otra vez. Está bien porque combinas un poco los... Los saltos y el... ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Pero por favor! Que tiene habilidades... Que tiene poderísimos. O sea, puedo combinar la X y la Y. Lo que te hace de verdad. ¡Ah! Bueno, ahí no estábamos muy cerca, pero vale. No, así disparamos. Vale, ¿y por allí? ¿Qué había por aquí? Ah, vale. Qué ganas tengo de ver al hermano Para ver cómo es el sombrerito De verdad Pedazos sombreros Ese que alzaba el hermano A más X Ah, vale Ya lo hemos visto Lo mismo, ¿no? Eso parece una de esta larga No sé si ejecutarlo sirve de algo Me recuperan toda la vida Al final de cada combate Vale Tiene mucha vida, pero Vale de algo Vale de algo Es que ejecutarlo Me dan algo Pues no sé Ah, bueno, no me curan Hombre, menos mal que te lo justifica Te entiendo Caminar en un muro es dificilísimo Puedo sacar mi espada cuando quieras Aquí dice espada Dice tridente Aquí dice lanza sagrada Yo Va para abajo ¿Qué dices? Qué guapo Ven aquí Ah, los paraliza ¿Qué haces? Bueno Combate rarito Ese especialero Esto es algo Cebolla Vale Vale Bueno, facilito Ese es un genio Tu hermano Ahí está Sabía que Ah, bueno Pero Los demonios me sueltan Eso Oh, ¿qué dices? Está guapísimo Eso A ver Tengo que matarlos a los tres A veces no me deja A veces no le ve a nadie Joder Ahí Te voy a dar a los tres Para que me deje cruzar lo siguiente Entiendo que sí Pero ese no le doy Ahora Esto Esto Supongo que es infinito Ah, no No me deja salir Oye No, no puedo salir hasta que no lo complete Que ya me ha quedado claro ¿De qué será la vuelta? No lo entiendo Te voy a dar a los tres Te voy a dar a los tres En una pasada Chicos, pero yo que sé Yo no elijo Ah ¿Eh? Pero loco Ah, que estoy imbécil Estoy dando la Y Esa Liga X Vale 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 Te voy a matar a los tres, ¿verdad? Bueno Ahí está Ah, vale Se subió encima Se subió encima Lo que pasa es que es un poco lento En general todos los ataques son así lentos Pero bueno Pero bueno Es un combate más desarrollado De lo que pensé que sería Me va a costar dominarlo Eso seguro Me va a empezar a No sé si esto ya lo hemos visto No hay Esto falla a veces más que una copia de feria En concreto este ataque ¡Uy que explota! ¡Calla hombre! Está guay Tiene su gracieta ¡Oh no! Cali no era chunga Chunguísima Diosa del amor y de la muerte ¡Oh! Ah no, RT Y esto lo puedo hacer cuando me vetezca Tengo que ir a recogerlo otra vez Un poco reí yo Pero bueno Eh, ahí está Cali ¡Dame! Ahí Son fáciles de esquivar eh Pero jolín ¡Ay dios! A ver que me mata eh No quita tanto ¡Ah! 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 No esto es para el camino, ¿cómo va esto? No me han curado ahora, ¿eh? Los demonios Pum, me voy a reventar, ¿eh? La quiero dar adelante Dame solo un segundo Que tengo que marcharme un momentito Ok, se sigue ¿En serio? Vamos a ir con lo de Yo no soy ningún hombre, soy una mujer Ahora creo que está el sonido bajo Perdón Uy, no ¿No era un demonio? ¿Por qué le ayudan? Porque los dioses son raros, ¿no? A ti sí, a ti no Y a otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puede luego! ¿Por qué? Ah, le dieron todas las armas. Ah, le dieron las armas. Le he mandado a la mierda. Pero está guay. ¿Qué ha sucedido aquí? Ella puede sentir la maldición de este lugar. ¿Estás sorprendida? Los demonios de Mahabalasura han salvado uno de los árboles de Pumidevi. Esto es por lo que Shiva lo imprimió. Para evitar la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Ah, ¿estoy en la mierda? Voy a morir. Aparece y ya está, ¿no? Tampoco va a haber mucho lío. Claro, que el problema es que había empezado sin vida. Ah, de cerca me envenena. Me ha matado otra vez. Joder. Madre la madre, hermoso. No. ¡Ah! ¡Joder! ¡Pero qué! Bueno Ya estamos Tiene que ser así ¿Qué dices? Que no, que no, que no Esta es la amarilla No podría ir más rápido Perfecto ¿Va a empezar a morderme? ¿Va a empezar a morderme? ¿Va a empezar a morderme? y una tormenta agotando, amenazando la destrucción en el mundo. Y detrás de todo, un ser de gran poder y malo. La ruta está abierta a la fortaleza de Jedar. Ella es, en realidad, fuerte, Turca. Ella es. Espero que sea fuerte suficiente para guardar lo que encuentra dentro. Que sí, que sí. No hay coleccionable ninguno, quiero entender, ¿verdad? Luego no me engañes. No hay motivo para no ir dando volteretas por todos lados. ¡Qué pesado! Me ha hecho un tap. La fortaleza será un desafío para ella. Pero ella está creciendo en su poder. Creo que el Bahábala Sura y sus demonios va a pronto regretar la captura de su hermano. ¡Ja, ja! No sé de mentiras. Grítalo... ¡Cantado! ¡Venga-lo! ¡Ah! ¡Que me mato! Cuidado con el foco más corto, Durga. Si el Mahabalasura triunfa aquí, ¿qué diferencia hará en la vista larga? Tienes que aceptar que algunas cosas están fuera de la habilidad de los botones. Sí que me queda una de las cosas de Kali, ¿no? Esa cosa que tengo alrededor. ¿Es un rayo de estos? ¿Puedo gastar? ¡Mmm! ¡Oh! Ahora tengo dos pelotas amarillas Luego esto se caerá, ¿verdad? Un señor Hombre, pues Generalmente La gente no duerme En la calle Generalmente Joder, bonito La escena de la zonografía, ¿eh? Ay, no me he matado Dios Los funaron Joder, qué brutos Madurga, ¿qué es esto? Madurga, ¿qué es esto? Te doy el arma más preciada Asigna orbes de favor para desbloquear tu capacidad de tus armas Ahí no ves de potencia Aumenta la probabilidad de navegar Cadena de rayos Dos, uno de los agregos que trae 600 enemigos a la vez Electrocutar un ataque eléctrico a tu enemigo durante un PVP a tus enemigos Ampados eléctricos que caen sobre tus enemigos desde el cielo Me gusta Vale Visto que Como furula esto No, claro Esto era lo que me quedaba De la otra Joder Ah Eso Como lo he hecho Ah, no ¿Qué es esto? Que quizás Que quizás Que te hubiera Enjuntas Con la rosa humana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, que cocciones a los Kratos, eh. Ah, pues sí, sí que eran las pelotas amarillas, eran hiperataques. Bueno. Sí que parece que buscar un poquito tiene su recompensa, pero en general parece muy lineal. Me parece que es un rayo cada vez que atacas, sin cierta gracia. ¡Oh! ¿Pides algo? ¡Ay no! No lo he visto, la pared. ¡Ah! No lo vi. Esto ha sido culpa mía, 100%. No hay excusa, eso ha sido culpa mía. ¿Estoy volviendo hacia atrás? Parece que sí, pero aquí hay algo. ¡Ah! Sí que habéis secretos entonces. ¡Ah! Tengo otro orbe. No entiendo. No entiendo. De hecho, ahora te dice que me puede dar el rayo. Vale, y si hago así... ¿Pero hago así? Ahora, se mete dos, ¿no? ¿Pero esto? ¿Cuándo ocurre? Porque no veo en qué momento ocurre. En fin. En otra época este juego hubiese sido un juego de una tarde de directo y en cinco horas me lo hubiese hecho. Pero es que ahora jugar cinco horas me da una pereza, tío. Prefiero jugar de horita en horita. Y dos horas de vez en cuando. Ah, no hay nada aquí entonces. No parece. De vez en cuando caen rayos. Un poco cuando le apetece. ¡Ah! ¡Mono eléctrico! ¡Cómo se puede! Si, dos no nos give a fuck, ¿eh? Monos eléctricos. Ahí ya. ¿Y ahora? Ah, vale. Electromonos. Monopolos magnéticos. Eventos simbióticos. Perdón, de vez en cuando tengo que soltar verborreos y no se me olvida hablar decentemente. ¡Que no! ¡Tira la lanza esa! Verás como le das al bicho. En vez de decir eso, ponte a correr. ¿Llegará hasta la puerta y se abrirá o será un script para que desaparezca? A ver, hay mucho bicho aquí, ¿eh? ¡Oye! ¡Vale! ¡Vale! No me parece que esto te da un rato de inmundo de la pérdida. Me veo que vamos a tener este formato de avanzar a sitio, batallita, avanzar a sitio, batallita mucho rato, ¿eh? Es verdad que yo tenía cosas de estas, son súper chulas. No puedo decir, no son tan sabidos. No son tan my 不是. ¡Vale! O sea, de vez en cuando cae un rayo Y hace más daño Bien Vale, este es un megapoder de De Shiba No, perdón, de Shiba, de la otra De Kali ¡Ole! Ahí se ve Ya no lo veo Oh, qué chula Es un arco Me he manado en un arco de verdad No creo No parece un juego tan complejo para tener dos armas Pero, ¿qué función tenía este elemento? Qué regalo, ni qué regalo Mandala Ah, sí que es un arco de verdad No No me parece el diseño más Dios No me parece El diseño más Siempre está apuntando a un objetivo Oh, yo quiero ver Bueno. ¿Qué dices? ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ah! De nuevo, me sigue pareciendo un rayo de caseta. ¡Uh! Claro, es que si giras he metido un salto. Ahora ya está. ¿Y no puedo volver a la lanza nunca más? ¡Ah! Bueno, no sé. Vale. Me va a quedar el arco un rato más. Total. Cuatro armas, ¿eh? Pues... No es poco. Suéltame tu bendición. ¿No? ¿No? Supongo que lo bueno es cambiar la lanza cuando convenga. Por ejemplo, el mono. Los enemigos que están mucho más cerca tuya. ¡Madre mía! Vale. Toma. ¡Nájame! Te quedas con una, al menos. ¡Joder! ¡Oh! ¡Cómo mola! Chumbo que la gracieta es hacer el combo. Estoy cambiando de arma y tal. ¡Está guay! ¡Uff! ¡Espera, que eso es un grandote! ¡Dime qué te doy! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¿Por qué no ha llegado ahí? No ayuda nada el tener dos monitos al lado, ¿eh? Y tomas ataques de área. Bueno, si era ataques de área del este me parece mejor. El del arco, digo. Este me parece más guay. Más útil. ¡Joder! A veces se sube, parece super injusto. ¡Feliz! 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 Ahora ya está Esos son los peores bichos ¿Es algo ahí? Bueno, investigar un poco así por encima Y ya está, a ver si hay algún punto luminoso Pero tampoco... Vamos a insistir mucho Joder Ah, que no puedo salir Ah, vale Debo mojar aún, queda más ¿Eh? ¿Aquí va a haber algo? Sí Ahí es Bueno, curación No se pasan con las recompensas Madre mimo ¿Qué dices? Bueno, eso es súper inconsistente La X al menos Ya se la apaño Pues el de ejecución te tiene el tiempo a tu alrededor Los monitos estos No A pita, porque te has quedado corta La vida sobrante te la podía dar Como un escudo temporal o algo así Joder Pues a todos los tochos, eh Joder No, eso no vale para nada No sé, de hecho hace bastante daño Si le das Son muchas flechas ¿Algo por ahí? No ¿Cómo sé cuándo puedo guardar? Cuando aparece el tridente se me hace un autoguardado Puede ser Me mola también que los niveles sean consistentes Es decir que... Bueno, no es tan complicado Lo justo Lo justo para que siempre escoja la peor ruta Ahí está Tiene pinta que no me cae bien, Golu Soy una persona poco fraternal, eh, pero... Eh... Mega árbol Vale, terminamos con el mega árbol Y... Que supongo que será el final Y acabamos Es cuando me he puesto el arco No sé si me refiero Aquí va a estar el bicho este del infierno gigantesco Que parece ser el final boss de... De este videojuego El final boss de este videojuego serán dos de estos Veo que gran parte de la problemática Es que, por ejemplo, aquí no hay salientes En los que subirme Y hacer el golpe fuerte Pues claro Bebes un poco lo que te dé el combate ¡En serio! Haces siempre lo mismo, desgraciado Te está dando la paliza de tu vida Y cuando te acercas un poco Haces... ¡Oh! ¿Ves? Es que a la columna esta no me puedo subir No cuenta, ¿verdad? No ¡Ay, qué asco! Monos, eh ¡No ayudan en absoluto! Es que no puedo Me tira pelotas Porque le da la gana Son difíciles de esquivar Si hay 12 monos Si hay quejarse por quejarse Pero, jolín, qué asco ¡Aaah! Luego van a venir dos de estos, ¿verdad? ¡Mata a los monos primero! Pues no te digo que no, eh ¡Qué cabrón! ¡Es que me están haciendo el sábado, eh! Se dice el agosto Bueno, ya me habéis entendido Además, si ejecutas te llevas vida Un poco el truquito es dejarle a nada Cuando me quieras suicidar por culcar este asqueroso Le coge un poco de vida Vale, me he cargado ¡Que no me pegues! Creo que cabrón es que te predice Te hace predict ¡Madre mía, por favor, eh! Que no vengan dos ahora ¡Uf! Vale ¡Qué susto! ¡No! ¿Esto para qué me vale? Si es que ¡Ah! ¡Uy! ¡Que me mato! No puedo pasar por ahí El mandala este Será cuando abra el árbol La verdad es que este diseño O sea, este diseño Este juego Gana por Gana por el diseño ¡Eh! El resto es un poquito El matarile El árbol es exactamente el mismo Las roturas están en el mismo lado ¿Quién se ha capturado a los niños? ¿Cuál era su propósito? ¿Había Raji conocido la verdad? ¿Era podría simplemente haber perdido? ¡Oh! ¡Esto es un ser humano! ¡Esto es un ser humano! ¡Y los verdaderos! ¡Eso es un ser humano! Es el señor este, ¿no? Al que le dieron el tridente chulo No sé si me he hecho un guardado Que no sé No sé si Bueno, entiendo que cuando aparece el tridente Es autoguardado Así que en el siguiente combate Lo dejamos Bueno, aquí parece que me ha hecho un guardado Vamos a ver lo que hay al otro lado Me parece que lo mejor es el mapeado Y el diseño artístico Pero los controles son un poquito raros Mira, vamos a dejar aquí Y luego ya repetir lo que tengo que reír Mira, parece que aquí había un guardado Así que Pues así En el siguiente episodio empezamos el lore ¡Hala! Un saludo hasta la próxima ¡Adiós! Me está gustando, ¿eh?